Yo puedo desayunar, comer o cenar este manjar económico, es delicioso, un platillo que me transporta cuando era niño, 8.30 pm de un martes cualquiera, regresando de toda la tarde de jugar y andar en bicicleta, el aroma de un chorizo doradito ya provenía de la cocina de mi casa, desde niño aprendí que el chorizo se dora con aceite y después le quita los excesos, mamá dejaba que las miguitas tomaran el color del chorizo y después le quebraba encima unos huevitos, un poquito de sal y tanto la curiosidad como el hambre me mantenía al lado observado. Y yo me sentía como un rey en la mesa, en una ceremonia de manteles largos, era la hora de la cena.